En la vida todo el mundo busca algo Hay gente que busca problemas, hay otros que busca soluciones Este señor se la pasa buscando guayaba Me fui pa'l monje buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la llaman yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar ¿Cómo? Buscando guayaba ando yo Es la cosa Que tenga sabor, que tenga mento José Rodríguez Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve y morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Tampoco se quedó Así que vamos a coger un solo Entre el profesor José Yo, Torres y yo Afinación José Escóndete yo, Motoro Bing 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 Para mí, para mí. ¡Bégalo, José! Eso es un piano. La perla del Bronx La perla del Bronx La perla del Bronx La perla del Bronx La perla del Bronx